Como un sueño, para mí aquellos años fueron como vivir en una nube. Formar parte del ballet nacional de España, que había sido el sueño de toda mi vida de pequeña. Eso fue un regalo. El baile para mí es parte de mi vida y ha sido parte de mi vida desde que tengo un uso de razón. Yo hacía las cosas porque a mí me gustaban. Me gustaba bailar y yo bailaba. Terminé muy joven la carrera. Pude empezar a trabajar con 16 años. He tenido la gran suerte de no parar. Siempre he estado de una compañía a otra. Siempre he sido muy tímida. Todavía sigo. Después a la hora de bailar, yo me ponía a bailar y se me olvidaba esa timidez. La verdad es que sí. Convocaron audiciones para la compañía Andaluces de Danza. Formé parte de la compañía en el año 94. Algunas personas lo dicen de mí, ¿no? Que llevo la escuela sevillana. Vino Antonio Gade a Repone Bodas de Sangre. Me eligió a mí para hacer el papel principal de la noche. Una experiencia pues totalmente nueva. Intervine la película de sevillanas de Carlos Saura. Cuando bailo es que son sensaciones inexplicables. Convocaban oposiciones para el conservatorio de danza. Me informé. Digo yo creo que voy a intentarlo a ver qué pasa. Y tuve la gran suerte de aprobarla. Yo quería disfrutar de mi hijo y de vivir lo que es en familia. A la que muchas veces he echado tantísimo de menos por estar afuera. Enseñar ahora mismo lo he hecho todo, ¿no? Es mi trabajo. Me encanta. Mi mayor logro ha sido hace poco que recogí mi diploma de doctora. Todo el mundo puede conseguir lo que se proponga. Eso es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!